La doctora Yadira Morel Mi querido, mi querida doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted, señor Santos? Estamos bien, gracias a Dios Ay, pero qué bueno, qué bueno, mucho ánimo aquí Siempre es bueno, siempre es bueno Ganamos, Ochi Sí, bueno, te ganó, te ganó Vamos con la semifinal hoy, te ganó Ganamos, Albert, ¿y qué te dijeron? Porque como te acababan, ¿qué pasó? Ay, aguantarme Le voy a mandar el link para que vea lo que sucedió en Divertido El domingo, en el primer bloque Donde realmente tuve una invasión amarilla Con invitados aguiluchos Yo lo vi Y el sábado estaré en la caravana Atención a los aguiluchos, ahora que la doctora menciona esto La caravana será el sábado Partiendo a las 2 de la tarde Del Estadio Cibao Ahí tenemos la ruta y terminamos en el monumento Con un fiestón Y vamos a ganar la otra cosa que hay En la serie del Caribe Hoy vamos para la otra cosa Hoy vamos para la otra cosa Tú sabes que yo soy monotemática Yo no me sé hablar de inmigración Si ganamos hoy, vamos por el campeonato mañana O sea, que resuelvan eso ¿A qué era el juego el Correa? A las 10 ¿Y Correa antes de esto era aguilucho? No, pero ya él está apoyando a Dominicana Allá está jugando Venezuela, México, Puerto Rico, Dominicana y Cuba ¿A quién usted cree que yo puedo ir? A nada A quedarte callado ya hasta el año que viene A quedarte callado hasta el año que viene Cuando llegue el liceo ¿Cómo que, doctora? Con todo eso que nos hicieron a nosotros Ahora somos aviluchos Cuando ganan es Dominicana Y cuando pierden de las águilas Así que ellos son, doctora Déjate de eso ¿También son los órfonos azules que usted tiene? ¿También qué le quedan? No, a mí me queda todo bien Porque es el producto No son las cositas Es el producto A Albert tal vez del cemento de la broma ¿También? Yo le voy a hacer yo A Albert Tendrá muchos que se entiendan Mira, ahorita Es la materia prima No son los accesorios Vamos, vamos a llamarla Sí, es la materia prima Señores, ocho hasta se va Doctora Ese muchacho se ha puesto tan cobarde con los años Tantas cosas que hizo en su juventud Tan arriesgado Oye, tan arriesgado y tan tremendo Le decía en el extremo Que joven y quieto Doctora, cambiando ya un poquito el tema ¿Tiene alguna información? No lo cambien Si lo cambien me tengo que ir No, porque ya vamos de la pelota a la migración Ah, bueno Yo te iba a decir Si lo cambio de migración Buenas tardes ¿Tiene alguna información que compartir con los oyentes? No, mira, a mí siempre me gusta insistir en una información que es muy importante Porque afecta a la niñez Que aunque en el Dropbox que existe en Galería 360 Quitaron que los padres podían depositar los pasaportes De sus hijos menores de 14 años A los cuales le corresponde el visado de forma automática Cuando ambos padres tienen visa Eso se quitó en octubre Pero el sistema de que los padres vayan a buscarle visa A sus hijos menores de 14 años Ambos son uno solo Existe todavía Pero yendo al consulado en la República de Colombia No en Galería 360 Para que no vayan a pensar Que ahora tienen que hacerle procedimiento a los niños Sino que cambió la ubicación y el procedimiento Bueno, pues vámonos para la calle de inmediato Porque hay preguntas de inmediato para la doctora Morel En este programa El Mismo Golpe Buenas Y buenas Y buenas doctora Aló Sí, dígame Sí, le tengo una pregunta Y es que fui pedido por mi papá en el 2012 Entonces en esta semana Él recibió un documento que es el I-797 Ese es el apruebo al nori Esa es la notificación de que el caso fue aprobado ¿Y qué tiempo se debe de esperar luego de haber? No, no, eso no tiene nada que ver con el tiempo de espera El tiempo de espera tiene que ver ¿Su papá es residente o ciudadano? No, se fue, se fue doctora Ah, pues si se fue, se quedó Porque si no me da ese feedback ¿Cómo le contesto? Bueno, que vuelve y llame por favor el oyente Que se cayó la llamada Tengo que saber si el papá es residente o ciudadano Y si él es soltero o casado Para poderle decir el tiempo de duración del caso El tiempo no se determina por la llegada de un documento u otro Los tiempos de los casos en las peticiones de familiares Se determina de acuerdo a quién pidió a quién Y el estatus del beneficiario Si es soltero o si es casado O sea, que deben de tener esto presente Cuando nos llaman para poder darle la información correcta Excelente, buenas Sí, buenas tardes Adelante Si yo quiero saber Si yo soy pedido por una, por una ciudadana americana Siendo hermano de ella Y como casado Y luego yo me divorciaría ¿Qué pasaría con el caso? No, nada, sigue igual Dura lo mismo Esos casos duran aproximadamente 14 años Desde el momento que tu hermano te pide hasta que te va Y tu estado civil es irrelevante Los hermanos pueden pedir a sus hermanos casados, solteros, divorciados Incluso deben de saber que si lo piden casado Y están casados al momento de recibir la residencia Está incluida la esposa Y los hijos que tengan menos de 21 años Teniendo en cuenta que es una petición la más longeva de todas Que dura 14 años Tienen que dejar el entusiasmo Porque muchas veces entusiasman a los hijos Que nos vamos todos, que dejen la universidad Cuando en realidad los hijos que en el momento de recibir La residencia tenga mayor de 21 años No van a recibir nada Y la juventud se entusiasma mucho Y esto crea muchas situaciones Muy, muy difíciles para la familia Buenas Buenas tardes, doctora Buenas tardes Doctora, mire, yo tengo visa Pero mi hija tiene 13 años Pero la madre no tiene ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es que usted puede solicitarle la visa Con una autorización de la madre Pero no es tan común Que si la niña vive con la madre Y la madre no tiene visa Y usted le va a solicitar visa Tiene que llevar una autorización de la madre Donde dice que ella no se opone a que lo otoren el visado Pero esa es una visa que va a depender del consul Es muy importante cuando los padres vayan a solicitarle visa A muchachos adolescentes Tener mucha precaución No le digan que se la van a dar No los entusiasmen No le digan ya el pasaje lo tenemos Porque los niños Inmediatamente le hablan de ir al consulado Ellos no tienen la noción De que es probable que se la puedan negar Ellos piensan que si mi papá me está llevando a este lugar Y que vamos a buscar visa Ellos tienen toda la certeza De que todo va a ser feliz y fructífero Y no es el caso Entonces tienen que ser un poco comedidos En decirle mira mi amor Te voy a llevar al consulado Vamos a buscar visa Recuérdate que la visa la otorga Ese señor americano que vamos a visitar Para que por lo menos No tengan esa certeza Y esa seguridad de que ya se van de viaje Buenas tardes La doctora Morel con nosotros Sí, buenas tardes Buenas Todo bien, gracias a Dios Mi pregunta es la siguiente Yo tengo una niña Ella es americana Maseña Yo quiero sacarla del país O sea, sacarla de viaje Yo vivo aquí No, no, yo no estoy entendiendo Usted tiene una hija americana Y usted quiere sacarle qué No, yo tengo una Tengo una niña americana Ajá Quiero sacarla Quiero llevarla fuera Tu papá No, no estoy separada del padre Y me interesa saber Si yo necesito el permiso del padre Para poder sacarla Bueno, si está declarado Ella realmente no necesita permiso de nadie Porque ella va para su casa O sea, se necesita permiso de los padres Cuando una persona va a viajar A un lugar Pero es que ella es americana Y si es americana va para su casa Porque ¿Y cuando vuelve? Ella tampoco Porque ella está Debe ser Ella solo tiene papeles americanos Usted le hizo la transcripción a través de Que usted es dominicana Porque si tienen ambos pasaportes Dominicano y americano No, pero si ella va para Estados Unidos No necesita permiso Porque ella va para su casa Ella es americana Ella tiene la transcripción a través de Yo la nacionalista dominicana Exacto Ella tiene doble nacionalidad Exacto O sea que ella no necesita permiso de nadie Porque ella cuando viaja a Estados Unidos Va para su casa Es americana Y cuando regresa aquí Tiene un pasaporte dominicano Y regresa para otra casa O sea que realmente No necesita permiso Buenas tardes Aló Sí, buenas Buenas, doctora Dígame Una pregunta Pero es a nombre de mi Porque estaba manejando Y no puedo hablar Él tiene una hija De veinte y pico de años Es hija de él Pero no fue declarada por él Bueno, hija de él Si no está declarada por él Bueno, ok Eso sí, eso yo sé No, no, no Es que, oiga Para uno decir Una gente hija de uno Tiene que tener un acto Nacimiento que dice Que yo soy el papá Si no, no es hija de él Entonces todavía no es hija de él Pero él la engendró entonces Ah, bueno Qué mala suerte tuvo esa señora Que no se la declararon Sí Entonces Ellos están ahora En el proceso de los papeles Entonces ¿Qué necesita él Ella Para certificar Que él es el papá de ella Para hacerle los papeles Para ella pedirlo Ella quiere pedirlo a él Lo que pasa ¿Qué edad tiene, qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene ella? 25 No, ella no va a poder pedirlo Casi seguro Porque Imagínese A los 25 años Tendría que hacerse un procedimiento Donde él la va a declarar Y es probable Que con una declaración tardía A los 25 años Que la declaren Es probable Lo pueden hacer Pero no hay una alta certeza De que El procedimiento de ella Solicitar a su papá Que la declaró A los 25 años Pueda resultar En una En poderle transmitir Los derechos Lo pueden tratar Pero no es seguro Doctora Me hacen una pregunta Por acá Dice Yo tengo visa Y mi esposo reciente No Dicen que para sacarle visa A mi bebé de dos años Debemos primero Entrar sin ella Y después solicitársela A ella Eso es cierto O sea Pero él ya dijo ¿Tienen los dos visas? Ella dice Y mi esposo reciente No O sea Parece que ese caso Esposo no tiene No pero para sacarle Para que le toque la visa A la bebé Ambos padres Tienen que tener visa Si el papá no tiene No Excelente O sea Para que se la saquen Automáticamente Ah perdón Me dice que sí Que los dos tienen Ah sí Le toca Tiene solamente Que ir al consulado Llenar el formulario De ese 160 El perfil Hacer el pago Y porque ambos Uno de los padres Tiene que ir O pueden ir ambos Con los pasaportes De ellos Le toca automáticamente La visa A la bebé Sin tener que entrar Digo primero Digo yo solo No no Para nada Ok perfecto Gracias Buenas Aló Aló Sí Buenas Buenas ¿Me gusta para la doctora? Sí adelante Yo soy ciudadana Y yo quiero pedir a mis padres Pero ellos no están casados legalmente Aunque todo el tiempo Han estado juntos No necesitan estar casados Para yo pedirlo Para nada Si tu acta de nacimiento Dice que esas dos entes Uno es tu mamá Y otro es tu papá Tú tienes Tú puedes pedir a tus padres Independiente De si son casados o no El derecho es que yo puedo pedir A mi mamá Y a mi papá Sin importar Si ellos estuvieron casados Si yo soy hija legítima Reconocida Ni nada de eso Eso sigue durando 10 años Doctor todavía ¿Cómo va a ser? Una petición de padre Eso no dura ni un año Ah ok Es ella pidiendo hijo a padre Ah lo que pasa es que Él se confundió Si un padre por ejemplo Ciudadano pide un hijo mayor de edad Puede tomar 9, 10 años Pero te confundes No es una hija ciudadana americana Solicitándoles residencia A sus padres Y lo que ella cuestiona Es que ellos no son casados Es irrelevante Lo que importa es Que el acta de nacimiento De ella especifique Que esas dos personas Son sus padres Me preguntan por aquí Mi pareja y yo Unión libre Tenemos 10 años de visa Tenemos una hija de 2 años Queremos solicitarle visa para ella Mi esposa tiene una niña de 13 años Mi esposa no Que son pareja Mi pareja No fui yo que leí mal Pero no te inventes cosas Correa Lees lo que tú estás leyendo Pero ella Pero ella Ella puede ser un mentor Lees lo que tú estás leyendo Correa Para que yo no ponga mal Lo voy a leer Como dice aquí No lees lo que te escribieron No inventes Mi pareja y yo Unión libre Hago 10 años de visa Tenemos una hija de 2 años Queremos solicitar visa Para ella Pero ella Tiene otra de 13 años Y de otro padre Y también quiere solicitarle visa ¿Qué le recomienda? No, no puede A la bebé de 2 años Que son de ellos dos Le corresponde el visado Automáticamente Porque ambos padres Tienen visa A la de 13 años Ella tiene que ir Al consulado Con ella A solicitarle visa En un proceso normal De entrevista La de la bebé Es automática La de la bebé La hija de ella Que dice Dice que no está Declarada por el padre ¿No? De hija de otro padre Es lo que me dice Fue por escrito No me da más detalle No sabemos Si está declarado O no por el padre Si es hija de otro padre Y no está declarada Por el padre Ella puede Llevarla al consulado Sola Porque a quien va a llevar Si no está declarada Pues nadie Tiene que ir ella sola Con la muchacha A buscarle visa A ella Pero tiene que hacer El procedimiento De solicitud de visa Con todos los pasos Que requiere Doctora pregunta Aquí en Dame a aclarar Albert Es cuando ambos padres Tienen visa Que a los niños Menores de 14 años Le corresponde el visado Un procedimiento automático Si solamente Uno de los padres Tiene visa Ese procedimiento No aplica Dime Albert Pregunta aquí A través del Instagram Del mismo golpe El señor J.R. Ramos Baez Dice ¿Cuál sería el proceso Para mi padre Ciudadano Americano Me solicite Siendo yo Español Y Dominicano O sea que él tiene Esa doble nacionalidad No importa Puede pedirlo Solo con una De las nacionalidades Y el procedimiento Es hacer una solicitud Como padre Como su padre Ciudadano Americano Pedir al hijo Si es casado Él El procedimiento Dura aproximadamente Unos 14 años Si es soltero Dura aproximadamente Unos 7 años Doctora Una última preguntita Dice aquí Mi esposo y yo Queremos buscar visa Y tenemos dos niños Uno de 8 meses Y otro de 4 años Él dice que debemos ir solos Y si nos la dan En 6 meses Le saldría a los niños Muy inteligente Ese señor Ok Así mejor Ella quería llevarlo Ay de 8 meses Ella lo quería llevar Ok Perfecto Ya viste chiquilla Es ellos primero Y después que ellos tengan Pueden solicitar la de sus hijos Perfecto Gracias Muy bien Una última pregunta Para la doctora Yadina Morel Esta semana pasada Me dice un caballero Por aquí Mi padre Nos pidió a mi A mi y mis dos hermanas Mayores de edad Él es ciudadano Los pidió hace casi 3 años Él tiene un número de casos Pero no sabe dónde dirigirse Para saber dónde Cómo va su caso Dile que no tiene que averiguar nada Lo importante Puede por Google Puede buscar boletín de visa Saber que la categoría de ellos Es la categoría Si son solteros F1 Y ahí todos los meses A partir del 15 de cada mes Dice qué fecha están trabajando Entonces la única información Que se necesita Para darle seguimiento a un caso Es saber cuál es mi categoría En el caso de él Lo pidió su padre Y es mayor de edad Y es soltero Es la F1 Y él mira eso Todos los meses Y va a saber Qué año están trabajando En este momento Están trabajando Los casos del 2011 Entonces él les reduce A la fecha que él tenga Les reduce ese tiempo Y esa es la única información Que tú necesitas Para darle seguimiento a tu caso Muchas gracias Mi querida La doctora Yadira Morel Las personas que me quedaron Mucha gente me escribió Sí Pero como son llamadas telefónicas Redes sociales WhatsApp de cada uno Se nos complica Claro, claro Que nos tengan paciencia Y la próxima semana Veremos cómo vamos manejando Las preguntas Muy bien Muchas gracias La doctora Yadira Morel Es el mismo golpe